Quiero abrazarte, pero no me dejan verte Dicen que si te veo, te puedo matar Quiero besarte, pero no tengo boca Solo tengo un trapo que huele muy mal Quiero nadar en el agua del mar Pero me dicen que allí puedo infectarme Dicen que el sol me puede matar Necesito a alguien que pueda salvarme Pongo la radio y solo hablan de muerte De la pandemia y del virus mortal Prendo la TV y lo mismo de siempre Noticias de mierda donde todo es fatal Sigo intentando ayudar a mi gente Y es que es urgente que sepan sanar Les venden mierda y les lavan la mente Pero jamás les cuentan la puta verdad Dos, dos, cero, 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 La transición del nuevo coronavirus, el 19 que provoca la enfermedad COVID, es idéntica a la de la influenza de la de los metodolólogos y de la de los reivindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!